Esta conferencia a la que hemos invitado al doctor Ricardo Páez, que tiene por título Los nuevos tratamientos médicos y el desigual acceso de la población, una valoración ética. Yo solamente quisiera decir que para el Aru, para quienes colaboramos aquí en esta área de la universidad, es un gusto tener a Ricardo como invitado, que nos comparta lo que ha investigado, lo que ha reflexionado en torno a esto. Sabiendo que esta área de reflexión universitaria tiene un enorme reto, que es el tratar de proporcionar elementos que nos permitan formarnos y posicionarnos en torno a lo que sucede a nuestro alrededor, de una manera crítica, propositiva, universitaria. El reto también es encontrar luego gente que esté, digamos, al día, que haya hecho investigación, que esté preparada para darnos la información, los conocimientos, que nos ayude a hacernos las preguntas, que nos permitan guiarnos en este mundo tan complejo en el que vivimos el día de hoy. Y en ese sentido, pues es un gusto, es una suerte habernos cruzado en el camino con Ricardo, quien amablemente ha accedido a compartirnos en esta primera plática, ojalá que sea la primera de muchas ocasiones en las que podamos encontrarnos, sobre este tema, pues que, como ya decíamos hace un rato, al iniciar esta conversación, a todos nos inquieta y de todos nosotros demanda que tomemos una postura, porque ante ello no podemos quedarnos indiferentes. Ricardo, pues es amigo, reciente, pero esperemos que de aquí en adelante se vaya profundizando esta relación de amistad y de intercambio académico. Quiero agradecer también a Nacho, profesor de LARU, que fue quien nos puso en contacto con él. Y entonces, más que hacer una presentación exhaustiva, yo quiero cederle la palabra a Ricardo para que dentro de la propia plática nos vaya comentando, pues, quién es él, desde dónde está haciendo esta investigación, cuáles son sus finalidades, objetivos, y, como decía, que esto sea la primera de muchas ocasiones en las que podamos encontrarnos en esta área y en la universidad. Pues nada, Ricardo, muchas gracias por compartir con nosotros. Ya hay un buen número de gente que está, pues, ávida de escucharte. Estoy seguro que será muy interesante para todos y todas. Solamente decirles una serie de cuestiones a quienes nos acompañan. Ya se ha iniciado la grabación para tener constancia de este acto académico y poderlo después compartir y hacerles llegar a públicos más amplios. A todos y todas les pediría, si son tan amables, de cerrar su micrófono y apagar su cámara para ceder, pues, el ancho de banda y también el espacio a Ricardo, que es nuestro conferencista del día de hoy. Y cuando ya se vaya terminando la plática, pues, abriremos los micrófonos nuevamente y el chat para favorecer ese diálogo hasta donde nos dé el tiempo. Pues, sin más, de nuevo, Ricardo, muchas gracias. Siéntete en tu casa y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Pepe, por tan grata, tan acogedora presentación. Gracias a las autoridades universitarias por esta invitación. Y bien, sin más, quisiera, bueno, simplemente me presento y voy al tema. Yo soy Ricardo Páez Moreno. Soy, como lo decía Pepe, compañero de Nacho. Somos misioneros del Espíritu Santo. Estamos ahí en la comunidad de Huexotitla. Yo también de formación, primero fui médico, médico general, antes de entrar aquí a la congregación. Sin embargo, siempre desde mi experiencia clínica tuve yo una inquietud por los temas éticos, que ahora se les llama más bien bioéticos. Por lo cual, como parte de mi formación como estudiante y ya después en el sacerdocio, me he metido mucho a estos temas de la relación que existe entre la ética y la medicina, pero particularmente los temas de la justicia, los temas de la solidaridad, de la distribución de recursos médicos, son los temas que más he podido profundizar. Y dentro de mis estudios, que ya una vez terminado toda la parte, digamos, religiosa, pude hacer allá en Madrid con grandes maestros, como Diego Gracia, Javier Gafo, Jesuita, Marciano Vidal, Redentorista, varios estudios de teología moral y de maestría en bioética, que terminé aquí especializándome en la UNAM con un doctorado en bioética con Juliana González, analizando todos los temas de la justicia distributiva. ¿A qué voy? Estando ya en México, aquí a mi regreso, he sido invitado a formar parte de varios comités de ética del Instituto Nacional de Perinatología, del Centro Médico Nacional, actualmente estoy en el del Instituto de Cancerología. Y ahí me percaté de que mucha de la investigación que se realiza en nuestros países, además de otras faltas éticas, incumplen muchos de los normativas internacionales en relación a una equidad entre las partes. Y es parte de lo que yo voy a compartir con ustedes, no es lo único, ¿verdad? Porque esta investigación que se realiza, se realiza de manera en general muy bien hecha, pero a veces los criterios científicos no empatan con los criterios éticos, sobre todo en cuanto a lograr que el beneficio logrado pueda repartirse de una manera equitativa entre las partes y sobre todo con los pacientes, ¿verdad? En otras palabras, se corre mucho el riesgo de usar pacientes aquí de nuestros países de bajos recursos, con mucha necesidad de atención médica, y que a la mera hora, pues, quedan a merced de lo que quiera dar la industria farmacéutica, que es la patrocinadora de estos estudios. Y, pues, como ejemplo, tenemos ahora, y lo voy a citar a menudo, pues, todo el caso de la investigación en vacuna contra el COVID, que se hizo de manera exprés por la urgencia de la pandemia, que se sigue haciendo todavía, pero que después, a la hora de decir, bueno, yo participé, yo presté mi cuerpo, yo presté mi persona para esta investigación, ¿a qué beneficio, a qué retribución tengo? Y, pues, bueno, me dan las gracias, ¿no? Ante todo, evitar dañar, por supuesto, es la norma, el santo diseño de la medicina, pero no solamente basta con evitar dañar, sino cómo poder darte el beneficio al que tienes derecho. Y en este, tiene mucho que ver con la primera parte de la charla, que tiene que ver con el acceso al medicamento. Todo esto repercute en que haya, en parte, acceso o no a los medicamentos, pues, que todos necesitamos. Voy a comenzar presentando algunos datos duros de cómo está el acceso al medicamento, sobre todo en nuestro país, en nuestras latitudes, pero es un problema mundial. Después, expondré en un segundo momento esto con lo que yo introducí a la investigación de nuevos tratamientos, lo que se llama la investigación y desarrollo, que aquí en China es patrocinada por la industria farmacéutica, porque, pues, son los que tienen un poderío enorme para poder hacerlo. Y terminaré con una valoración ética desde la justicia global, señalando algunos caminos en donde pudiéramos andar, pues, para que la situación sea menos injusta. En primer lugar, el acceso a los medicamentos, datos duros. Hay una lista de medicamentos esenciales publicada por la OMS ya desde hace años. Es decir, medicamentos esenciales significa aquellas moléculas, aproximadamente unas 300, que no pueden faltar para que la población no perezca de cuestiones básicas, ¿no? De cuestiones, por ejemplo, de enfermedades infecciosas, ¿no? De tuberculosis, de cuestiones que pueden ser curables con antibióticos. Entonces, esos medicamentos esenciales no deberían de faltar en ninguna parte del mundo. Y la OMS lo ha publicado, la Organización Mundial de la Salud. No obstante, esas publicaciones, más de la tercera parte de la población mundial carece de acceso regular a medicamentos esenciales, lo cual es escandaloso, ¿no? En otras palabras, si estamos, no sé, conectados 100 ahorita, no sé cuántos hay, pónganse a pensar que la tercera parte no tengamos para un medicamento, para mi muela que tengo cariada o para una neumonía que me dio, pues, simplemente lo sentimos, no existe, ¿verdad? Y en países de bajo ingreso esto puede llegar al 50%, o sea, uno de cada dos, ¿verdad? Se queda sin medicamentos esenciales. Y el siguiente dato que también es escalofriante, cada hora que pasa mueran en el mundo unas 1,150 personas por falta de acceso a medicamentos que son curables, ¿verdad? Eso es bueno, es que para su problema oncológico pues no tenemos medicamento, bueno, pues lo entiendo, ¿no? O para su enfermedad crónica, para su esclerosis múltiple, pero no, es para enfermedades sencillas para las cuales sí hay tratamientos. ¿A qué se le llama un tratamiento que rebasa el costo promedio? Un tratamiento que se considera demasiado caro si cuesta más que un día de salario de sueldo, del sueldo más bajo que cobran los asalariados de este país. Tomemos como caso México. El salario mínimo más alto en el país es de 172 pesos diarios en este año. Entonces, ¿cómo podemos considerar si un medicamento es demasiado caro? Si cuesta más que 172 pesos. Bueno, pues ahora yo los reto a ir a la farmacia a ver cuánto les cuesta pues el antiácido, cuánto les cuesta, y más con la inflación que estamos viviendo, ¿no? Cuánto les cuesta, y no se diga si son medicamentos de primera generación como los que suelen recetar los colegas médicos, ¿no? Que siempre se prescribe el grito último de la moda. No bajan de 700, 800 pesos, 1000 pesos, 1500 pesos, los antihipertensivos, los medicamentos para bajar la glucosa, etc. Entonces, los precios no son caros, son carísimos para el nivel de salario que existe en nuestro país. En el 2020, 5 millones de personas más tuvieron que pagar por medicamentos y consulta lo que se llama el gasto de bolsillo. El gasto de bolsillo es el gasto que yo tengo que erogar porque no hubo servicios públicos que vieran por mi salud, ¿verdad? Entonces, ese gasto de bolsillo en México es el país que tiene gasto de bolsillo más alto de la OCDE. Saben que formamos parte de la organización del comercio, ¿verdad? De los países supuestamente desarrollados. Bueno, nosotros estamos ahí como cola de león hasta atrás, ¿no? Bueno, tenemos el gasto más alto y con esto de la pandemia según algunas publicaciones recientes ha aumentado hasta el 68% este gasto de bolsillo. Yo le te preguntaría a ti que me escuches y que ahora tendremos un momento de participación, de debate. ¿Cuántas personas conoces que han tenido que pagar de su bolsillo medicamentos o atención médica no obstante ser derechohabientes? ¿Por qué? Porque ahí voy a otro problemón que tenemos en el país, el terrible desabasto que existe por el desgobierno que estamos viviendo, ¿verdad? Uno de los indicadores más claros para ver esta problemática del injusto acceso a los medicamentos son los precios. Tenemos demostrado por estos investigadores holandeses ya desde hace años, desde hace cinco años, que los precios en las medicinas en México son de los más altos en Latinoamérica. Otros reportes más reciertes han demostrado que quizás no sean los más altos, pero que el poder adquisitivo es bajo. Es como el caso de Argentina. A lo mejor los medicamentos no son tan tan caros como en otros países, pero por los sueldos que se pagan en nuestro país los hacen inaccesibles. Fíjense cómo la encuesta nacional sobre la cuestión de los salarios como nos muestra que el gasto corriente trimestral de los hogares en cuidados de salud fíjense cómo ha aumentado. Si en el 2018 eran 901, ahora estamos en 1266 pesos. O sea, ha aumentado terriblemente lo que se tiene que erogar del salario del trabajador por cuidados en salud. ¿Y esto por qué? Pues porque el acceso a la medicina pública o se restringe cada vez más o cada vez le destinan menos presupuesto y entonces tenemos que acudir a la medicina privada, la cual está cada vez más cara, ¿no? Y esto lleva a lo que se llama gasto catastrófico en salud, el famoso que encierra en el círculo vicioso de la pobreza, que es el gasto catastrófico en salud. Cuando al pagar por la salud, o sea, el gasto de bolsillo que ahorita yo decía lleva a una familia a empobrecerse, o sea, yo tengo que vender el coche, tengo que vender, el campesino tiene que vender su vaca, tengo que endrogarme con los familiares, con no sé quién, como dice la gente, me endrogo, me endeudo para poder pagar un tratamiento médico que no, al cual no tengo acceso de otra manera, ¿verdad? Entonces eso me hace caer en la trampa de la pobreza, porque luego, para poder salir de esa trampa de la pobreza, tengo que hacer otra serie de apaños, como reducir mi calidad de alimentación, trabajar en exceso, descuidar a los niños, pues porque los papás están todo el día trabajando, y eso va haciendo que se baje cada vez más la calidad educativa, los cuidados que debe tener la familia, etcétera, ¿no? La proporción de hogares con gasto catastrófico en salud aumenta considerablemente en países donde el gasto en salud es menor al 5% del PIB, aquí en México está en la rayita, estamos en el 5%, ¿verdad? O cuando el gasto de bolsillo es mayor al 20%, nosotros andamos optimistamente en el 47%, pero repito, las cifras de la pandemia nos han aumentado el gasto si no es que al 60-70%, el gasto de bolsillo. Bien, aquí vamos a complicar el asunto con el comportamiento de la industria farmacéutica porque no ha ayudado nada a este problema, ojalá la industria farmacéutica en nombre de la responsabilidad social tuviera un poco de sensibilidad para bajar sus precios y para ser más accesible, pero al contrario. Este reporte que les presento es de fines del año pasado y es del mismo Congreso de los Estados Unidos, o sea que no es ninguna, el mismo Congreso de los Estados Unidos le está reprochando a la industria por sus prácticas injustas y lo menciono con todos sus nombres porque ahí lo pueden consultar, Elilili, Novo Nordisk, Sanofi, las grandes transnacionales de las farmacéuticas controlan colectivamente aproximadamente el 90% del mercado mundial de la insulina. Ustedes saben que la insulina es un medicamento indispensable para la diabetes. Bueno, 90% está controlado por esas tres empresas. En los últimos 20 años han elevado repetido y dramáticamente los precios de la lista de insulinas de acción rápida y de acción prolongada. Son modalidades que se necesitan según el tipo de diabetes que se tenga y sobre todo el grado de avance. Esto les ha repercutido en ganancias de miles de millones de dólares porque tienen el control de la producción mundial de la insulina. Las tres compañías se han involucrado en estrategias para mantener esos precios de monopolio y defenderse de la competencia de los biosimilares, de los famosos genéricos que ya están empezando a producir insulina. Diré una palabra de lo que son los genéricos pero hacen toda la guerra por impedir que entren a competir con ellos. Les voy a poner otro caso. Algunos de ustedes han habido hablar del famoso medicamento lírica, la pregabalina. Es muy bueno para dolores neuríticos, etcétera. Cuando se le ha encontrado alguna aplicación también, por ejemplo, pediátrica que no estaba en el protocolo inicial en el que se aprobó, a este medicamento le dan después la capacidad de extender la patente. ¿Por qué? Pues por haber logrado un nuevo uso y por lograr ellos haber dicho, a ver, esto también sirve en formulación pediátrica oral y puede ayudar para los niños con algunos tipos de problemas del sistema nervioso. Pfizer, que es el que vende este medicamento en el 2016, en este mismo informe habla de que la rentabilidad global de la empresa se debe a su capacidad para aumentar los precios en los Estados Unidos. Solicitó docenas de patentes sobre lídica y obtuvo un periodo de exclusividad de marketing pediátrico que la FDA le estimó en ganancias en 1.6 mil millones de dólares adicionales y buscó cambiar a los pacientes a una nueva formulación de liberación controlada del fármaco, ¿no? Entonces, bueno, esta ya se me acabó, ya se venció la patente, ya pueden entrar las competencias genéricas, pero entonces ahora te hago una deliberación prolongada que me vuelves a patentar FDA y obtengo otra cantidad de años en que nadie me puede competir. Entonces, son nuevas presentaciones para lograr mantener la competencia. Vamos a complicar más todavía el asunto, pues bueno, que yo no tengo nada contra, de veras, se lo digo de corazón, gobierne quien nos gobierne, pero que lo sepa hacer, es que el desabasto de medicamentos en México es de las situaciones más vergonzosas que estamos atravesando a nivel mundial. Lo presento como un salto mortal en cuatro escenas. Primera escena, con este gobierno se decide centralizar las compras de medicamentos, ¿verdad? En el 2019, el gobierno mexicano vetó a las tres principales distribuidoras de insumos médicos del país que hacían una compra consolidada sobre todo en el IMSS alegando prácticas oligopólicas que había corrupción, que había malos manejos, que hasta el momento no se han demostrado ni se han perseguido a nadie hoy por hoy y entonces un sistema que a lo mejor había corrupción, yo no digo que fueran ningún alma de la caridad y que fueran yo no doy mi mano al fuego, pero lo que sí es que funcionaba y distribuía los medicamentos como la Coca-Cola, llegaban hasta el último ranchito del país. Bueno, pues este sistema, este gobierno actual dice, venga para acá, se desarticula. Según decena, dicen, vamos con la UNOPS, que es una oficina de alto nivel de la ONU, para que ellos produzcan los medicamentos y nos los distribuyan, pues ni una ni otra no pudieron cumplir con el volumen de medicamentos que necesita México y distribuirlos, pues menos, porque es un país muy grande. De hecho, el trato no incluía el servicio de distribución de medicamentos, entonces se contratan con la famosa empresa Virmex, ¿verdad? Que no sabemos ahí cuáles son las preferencias, por qué una sí y por detrás no. La cosa es que los resultados empiezan, ustedes lo han oído por todos lados, por ejemplo, los papás de niños con cáncer que empiezan a ver que para sus niños no hay medicación básica en los hospitales públicos. Por ejemplo, el caso del metotrexate, el metotrexate es como el paracetamol para el dolor de muelas, es el ABC para el manejo oncológico. Lo producían en México las empresas Prisa, que es una empresa mexicana, es decir, que dicen, es que vea corrupción, bueno, a lo mejor vea corrupción, ataca la corrupción, pero el problema es que quitan la producción de metotrexate de Prisa y se quedan miles de niños sin medicamento para el cáncer. 1.600 defunciones en el año 2020 más 200 amparos en ese momento para poder resolver este problema. Tercera escena, vamos a hacer un plan B, dice nuestro secretario de salud. En las conferencias mañaneras se vuelve a cambiar la estrategia, ahora se continúa con la compra a la UNOPS, pero se va a contratar a productores directos para medicamentos que no han sido suministrados. Bueno, le llamaron plan B y que en 37 días estaría funcionando. Es la fecha que sigue sin haber, está empezando a haber un abasto muy lento, pero sigue habiendo un desabasto sumamente fuerte de medicamentos en muchísimas de las farmacias, de los hospitales públicos y de los IMSS, ISTE y demás. Y bueno, pues, última escena para acabarnos de, no sé si de enojar, de reír o de llorar. Ahora se pasan todos los servicios de salud, ya no al INSAVI, sino al IMSS, van a necesitar otra entelequia. ¿Qué van a hacer si no tienen ni para los, no hay insumos, no hay médicos, no hay absolutamente nada para atender a las poblaciones rurales y ahora les están encomendando que atiendan a la población abierta, ¿no? Y que den abasto de medicamentos a todos. Bueno, es así como patético el cuadro. Hay que decirlo porque es parte del problemón que hay del desabasto de medicamentos. No solo el problema lo tiene la industria farmacéutica, lo tiene el desgobierno actual que estamos viviendo y los que pagan el plato de rotos pues son la población abierta. Bien, segundo paso, investigación de nuevos medicamentos. Vamos al otro tema que decía el IMSD, ¿no? Research and Development porque de la investigación de nuevos medicamentos va a depender que haya medicinas nuevas para poder tratar asuntos pues cada vez con mayor eficacia, con mayor seguridad, con menor daño. este tema yo luego fue el asunto de mi tesis doctoral que lo publiqué en 2015 ya se hizo una segunda edición en el 2018 se puede conseguir en internet y lleva como título la industria farmacéutica entre la ciencia y el mercado. La industria farmacéutica está siempre coqueteando entre la pureza de la ciencia y entre los intereses del mercado y les voy a presentar algunos resultados de este coqueteo. Sin duda la industria es el principal patrocinador de investigación biomédica en los Estados Unidos y no solamente en los Estados Unidos bueno si eso es allá imagínense en México dependemos al 100 de la industria farmacéutica bueno al 97% paga el doble respecto al gobierno federal en los mismos Estados Unidos o sea los mismos institutos nacionales de los Estados Unidos NIH institutos nacionales de salud no les alcanza el presupuesto para auspiciar la investigación bueno pues tiene que entrar a socorrer la industria farmacéutica no se diga repito en nuestro país pues bueno los ensayos clínicos que se tienen que hacer para que una nueva molécula sea aprobada tienen que hacerse lo más rápido posible ¿por qué? porque time is money en la medida en la que yo logro mi aprobación de mi patente lo más rápido posible tengo más años de candado de que nadie me pueda competir yo registro mi molécula ante la FDA y lanzo mi protocolo si a los me dan 20 años de protección si ya en vez de tardarme 7 años 6 me tardo 6 me tardo 5 me quedan 15 de patente y de protección de datos entonces es importantísimo acelerar la aprobación de la FDA en los Estados Unidos o de la EMA en Europa que son las grandes agencias que aprueban los medicamentos bueno para poder hacer eso la industria tiene capacidad de hacer investigaciones en 60 70 países a la vez entre los que está el nuestro y de arrancarlos de un trancazo después de la industria del armamento es la segunda industria más poderosa en el mundo bueno se arrancan estos ensayos y ahí está un poco las estadísticas la última del clinical trials que es un repositorio de todos los investigaciones que se están haciendo en el mundo día con día en marzo fíjense los Estados Unidos siguen siendo el país que más se hacen este tipo de protocolos pero en nuestro país ya vamos en 4.285 es decir cada vez más estos protocolos se vienen a hacer a los países de mediano o bajo ingreso vean Sudamérica 12.560 vean el caso de África 13.763 ¿por qué? pues porque es mucho más barato investigar en nuestros países porque las reglas son mucho más flexibles porque los comités de ética están mucho menos preparados y entonces se puede hacer un doble estándar mucho más sencillo o sea allá aunque el protocolo es idéntico pero allá se les dan muchas más prerrogativas y cuidados a los pacientes que como es en el caso de los Estados Unidos o en Europa frente a nuestros países en donde bueno le damos dos mil pesitos y vengas usted al estudio y aquí nos apañamos ¿no? entonces la investigación y desarrollo tiene dos grandes etapas la creación de un nuevo producto es decir a ver yo investigador voy a desarrollar un nuevo medicamento contra la malaria contra este tipo de cáncer contra este melanoma maligno pero también tiene que desarrollarse con una medicina que sea utilizable médicamente porque si no las grandes compañías que están detrás de mí me dicen si tu medicamento no me lo van a comprar ni lo investigues terrible problema porque da el famoso origen a un problemón que tenemos que son las enfermedades huérfanas la tuberculosis lechagas leishmaniasis las enfermedades del así llamado tercer mundo son enfermedades en las que nadie le interesa investigar porque no van a redituar en beneficios económicos para las grandes farmacéuticas esto pasa también con enfermedades sofisticadas en el así llamado primer mundo ¿no? enfermedades que les da a muy poquita gente inmunodeficiencias hereditarias por ejemplo entonces hay grandes manifestaciones de núcleos de pacientes diciendo oigan ¿cuándo van a investigar en enfermedades que nada más nos dan un grupito de gente? bueno la industria investiga solamente en aquello que le va a a redituar entonces hay una frase que dice está ahí en cursiva no basta con innovar sino que hay que preservar la novedad a través del desarrollo ¿cómo le voy a hacer? dice la industria para hacer que mi plantita se mantenga siempre verde es decir le voy a hacer pequeñas modificaciones a la molécula para que esta molécula siga obteniendo bracitos de patente y siga siendo protegida de que yo la pueda dar a un precio sumamente alto y pueda obtener unas ganancias estratosféricas así tenemos por ejemplo que el omeprazole que es el gold standard como antiácido y es cierto cada vez se le va buscando moléculas un poquito más sofisticadas que tengan menos colaterales como el lanzoprasol el esomeprasol etc pero lo que no se dice es que el precio de cada una de estas moléculas es tres veces más caro y tres veces más caro y a ver qué bolsillo aguanta ese tipo de medicamentos ¿qué justificación da la industria farmacéutica? no, pues es que gastamos muchísimo en investigación por eso damos las moléculas tan caras momento el mismo informe que les acabo de presentar del Congreso de los Estados Unidos desglosa los gastos reales que está haciendo la industria cada molécula nueva según la industria cuesta mil millones de dólares por investigarla sin embargo haciendo cuentas y yéndonos a ver a fondo esos mil millones en qué gastaron en pura investigación neta se llevan aproximadamente una tercera parte los otros seiscientos mil millones de dólares para el millón se van en cuestiones de marketing en cuestiones de lobbying es decir te voy coqueteando contigo FDA para que luego me apruebes mi molécula en cuestiones de mercado ya lo decía de mercado para que mi molécula nazca en terciopelo entonces no están gastando en investigación y desarrollo están gastando para que después la molécula sea bien recibida y tenga éxito en el mercado entonces la cuestión económica es terrible porque se está lucrando con cuestiones que van a afectar la salud de la población dice ya hace años Jürgen Drews que fue director de Hoffman Roche estas tareas farmacéuticas son realizadas por empresas lucrativas públicamente negociadas obligadas con sus accionistas no se investiga en tratamientos que no tengan una alta incidencia en la población luego entonces solamente se va a investigar en lo que reditúe comercializas para las grandes empresas y una gran investigadora como Marcia Ángel lo ha denunciado de muchas maneras ¿no? una pregunta clave siempre en todo comité de ética es ¿esta pregunta de investigación es relevante o estamos investigando la caída del pelo o estamos investigando cómo hacer para que la piel sea más terza hombre que está bien son cuestiones accesorias pero las cuestiones básicas de las que se muere la humanidad muchas veces muchas de ellas son descuidadas ¿verdad? entonces han privilegiado estudiar nuevos fármacos con muchas pero muchos son solo pequeñas mejoras de la molécula gold standard lo que ya les decía ¿no? y mucho del gasto se va en promoción ¿verdad? voy a irme un poquitín más rápido porque me gustaría bueno voy a ir a los puntos centrales me gustaría más bien que pudiéramos hacer diálogo ¿no? y ver esto como lo 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 podemos hacer caminos de justicia ¿no? menciono nada más dos últimos asuntitos las estadísticas de salud de enfermedad cada vez las hacen más rigurosas ¿para qué? si a mí me dicen que antes cuando yo estudié medicina era el 140-90 la hipertensión ahora ya es prehipertensión en 85 y si tienes 80 ya vas hacia la prehipertensión y como tienes una vida sedentaria pues mira vete comprando mejor un medicamento para que no se vaya después a dilatar tu corazón etcétera porque además pues ya no puedes salir a hacer ejercicio y las dietas saludables son cada vez menos frecuentes porque tienes que comer fast food entonces se medicaliza la vida y hay toda una cultura proclive a comprar medicamentos y medicamentos de última generación ¿para qué? pues para poder consumir ¿verdad? consumir nuevos medicamentos que pueden llevar el gasto catastrófico en salud y bueno una palabra de los biotecnológicos porque esta charla dice acceso a los nuevos medicamentos estos son el non plus ultra en la investigación por ejemplo para enfermedades como la esclerosis múltiple para el miel para algunos tipos de mielomas etcétera el premio nobel de medicina hace tres años fue por este tipo de biotecnológicos es una maravilla realmente este tipo de medicación en donde cada vez se va incorporando células vivas modificadas mediante ingeniería genética para ser cada vez más específica la acción del medicamento y más personalizada y más más al blanco sin embargo imagínense que yo tengo esclerosis múltiple una enfermedad paralizante del cuerpo humano el tratamiento con Uribeta me cuesta 26.656 pesos mensuales bueno díganme quién puede pagar eso ¿verdad? vamos a hacer una reflexión ética de todo esto voy a mencionar tres grandes autores de manera muy rápida simplemente para que nos ayuden a pensar este asunto uno de ellos es Norman Daniels un filósofo norteamericano de Harvard que nos dice que el acceso al medicamento es esencial para recuperar la salud y por lo tanto el funcionamiento natural de la especie si yo no estoy sano si yo estoy diabético si yo estoy me falta una pierna si yo tengo apendicitis no puedo competir por las oportunidades como las puede competir mi vecino que está sano las desigualdades son injustas porque la salud es necesaria para rellenar vacíos y que yo pueda tener mi oportunidad de poder lograr satisfactores en la vida bueno pues en México se incumple un dato básico de un estado de derecho que es el proporcionar el derecho al cuidado de la salud ¿por qué? pues porque el desabasto de medicamentos hace que muchísimas gentes y especialmente pobres queden sin el acceso a aquello que los puede tener sanos para poder conseguir un trabajo para poder presentarse dignos a trabajar para poder estar bien en la competencia de la vida ¿qué dicen Powers y Faden? son dos investigadores del Kennedy Institute allá en Washington excelentes filósofos filósofa ella también hablan de las grandes diferencias que existen entre los países de alto ingreso y los de mediano y bajo ingreso y cómo se han tejido patrones de dominación entre unos y otros países de control político y económico en el fondo fíjense lo que estamos lo que he estado presentando ahorita es todo un patrón de dominación de dominación con dos grandes factores el factor económico gobernado por la industria farmacéutica y el factor político gobernado por una clase política en nuestro país hay muchísimas más y podemos abundar el problema es complejísimo hay un factor cultural porque se ha medicalizado la vida y se me ha enseñado a que si no tomo la pastillita no me voy a curar ¿verdad? cuando hay muchas medidas higiénicas que pueden prevenir o atender enfermedades incluso medicina alternativa hasta cierto punto no, no, no en su totalidad ¿verdad? entonces estos autores hablan de que la industria sobrevalúa los productos esenciales para la salud ya vimos que son medicamentos esenciales pero hipervaluados faltando a su obligación de responsabilidad social y finalmente Honor O'Neill que es también una gran investigadora británica ya mayor ella pero fue presidente de uno de los grandes institutos de bioética el Nufil Council ella habla de que hacer cuando las situaciones cuando cuando no existen condiciones para que haya justicia vale véase México un país plagado de injusticias por todos lados como ya no le podemos colgar más ¿no? estoy barriendo un asuntito del árbol de la injusticia mexicana bueno ¿qué hacer cuando hay ausencia o complicidad del estado? por ejemplo en la necesidad de empoderamiento porque todo esto hace falta que los pacientes se empoderen y por ahí va a ir mi propuesta de acción a través de comités de bioética de comités ciudadanos de trabajadores de la salud que tomen conciencia del asunto y ayuden a formar otro tipo de cultura y de empoderamiento ¿no? para los que son los que participan en protocolos de investigación ¿y qué poder hacer? pues esto cuando hay lugares en donde la justicia brilla por su ausencia y va a seguir brillando ¿verdad? es decir ¿cómo poder lograr ante semejantes desbalances y semejante ausencia de estado de derecho y de un estado que proteja las negociaciones ¿cómo poder lograr cierta paridad con algunos agentes que sí están dispuestos a negociar? porque a ver hay ejemplos como en Colombia como en nuestro país no todo es negro hay personas dentro de la industria farmacéutica como también no todo es negro dentro de los estamentos gubernamentales que están dispuestas a negociar que sí escuchan pero es necesario empoderar a los negociantes porque si no hay capacidad de decir oye ¿por qué me estás dando tan cara esta molécula? oye ¿por qué no le das beneficios a mis pacientes? oye ¿por qué no estás cuidando los daños a través de comités de ética? hacen lo que quieren y entran como cuchillo en mantequilla entonces es un problema sumamente global todo este sistema de las patentes en donde tiene que ver con la protección de datos ya no me meto con esto para no complicar y alargar más el tiempo pero el sistema de patentes ahora encima tiene protección de datos cinco años más por famoso T-MEC que firmamos toda la cuestión de los genéricos que están muy devaluados por la cultura médica cantidad de compañeros médicos no, 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 no no vayas a comprar genérico ¿verdad? porque esos no sirven mentira total ahorita vamos a ver qué tipo de genéricos porque no todos los genéricos sirven pero vamos a decir una palabra cómo generan una cultura de desmedicalizar la vida y cómo generan una cultura sí, claro que necesitamos este tipo de investigaciones los protocolos de investigación multinacional multicéntrica pero bajo condiciones de justicia precisamente pues para 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 evitar todo este tipo de asuntos como el uso político en salud este libro que acaba de publicar Javier Teo hace un mes leánselo se lo leen en una tarde vale 225 pesos ahí en en el sótano es muy buena lectura muy ágil y bueno lo que pasa es que acaba uno con dolor de tripas ¿no? de ver casos y casos y casos de lo que les estoy narrando ¿no? del famoso primero los pobres y los primeros primero que pobres ¿no? los que van a votar por mí perdón por estar diciendo cosas que a lo mejor ya no debía pero es que prende esto mis entrañas de enojo pautas de acción autoridades en salud es decir voy a mencionar tres pautas de acción y ya con eso termino para dar origen para el diálogo incluir nuevos medicamentos al cuadro básico de medicamentos es decir una de las cuestiones donde más se puede presionar al consejo general de salud de parte de los comités de investigación es estos cuadros estos medicamentos nuevos que se están aprobando mételos a los cuadros básicos ¿verdad? que no se queden nada más para que el ricachón que los puede comprar ¿verdad? para eso está el presupuesto en salud ¿no? segundo pídele a la industria que cumpla con Helsinki 34 Helsinki 34 dice si yo me presté para servir a tu protocolo si probaste como hace poquito que revisábamos un protocolo de investigación aquí en en el INCAN yo inmunosuprimido te presté mi cuerpo a ti Pfizer para que probaras tu vacuna en mí ¿con qué me vas a compensar? es justicia conmutativa cuando menos le vas a dar la vacuna a un familiar mío cuando menos me vas a vacunar en dos o tres ocasiones jamás se lo plantea la industria y está mandado por la normativa ética universal ¿cómo vas a empoderar a los comités de ética en investigación por ejemplo ¿no? me vas a capacitar a mi comité de ética hasta ofrecerle un pago porque todo este todo este trabajo es humanitario y a deshoras sus reuniones son las horas de las comidas y sin que les paguen un quinto aspectos colaterales ante los nuevos ante los medicamentos innovadores por ejemplo normar contenidos en los eventos patrocinados por la industria farmacéutica no hace mucho me tocó ser sinodal de una tesis de maestría ahí en la UNAM en donde un médico investigador demostraba como aún en los congresos de cardiología en los congresos de internistas mucha de la investigación que les hace llegar la industria farmacéutica aun cuando trae referencias esas referencias no están bien citadas o no son estadísticamente significativas entonces no basta con que el medicamento diga mira mira ya ya si lo probaron en no sé dónde ah mira mira tiene un protocolo detrás vete a ver el protocolo si realmente es tiene un impacto real y está es científicamente sonoro ¿no? toda la cuestión de los visitadores médicos bueno hacen su chamba si yo fuera visitador médico haría lo mismo pues ese es el chilaquil pero es que es toda una cultura de usted prescríbame esto que le estoy dando porque es la última coca cola en el desierto olvidando que el gold standard que el paracetamol de cada uno de los tratamientos hace muchísimo y me sale cinco veces más barato hombre ya lo quieres perfumado ya lo quieres más suavecito ok si te va a costar cinco veces más pero no me vais a dejar el tratamiento porque si por recetarte el último grito de la moda al segundo mes vas a dejar de tomarlo ¿para qué viniste a consulta? ante la nueva era tecnológica de acceso libre a la información y las propiedades publicar oficialmente la información validada por organismos científicos hoy en internet ya todos ya muchos de los pacientes llegan oiga yo leí en internet esto yo leí en internet esto sí pero no todo lo que dice internet es verdad hay muchísima desinformación entonces hay organismos científicos nacionales e internacionales que publicitan y con los cuales se puede entablar un buen diálogo con el médico hacen falta políticas públicas para joder el exceso hace falta un plan nacional de acceso a medicamentos esenciales ya no son políticas que realmente permitan por ejemplo para la cuestión de la diabetes mellitus que es un problema de salud pública ¿no? cómo poder hacer llegar los sulfonilureas insulina el gold standard ya no repito no la última molécula con eso teníamos bastante para controlar la diabetes pero que realmente sea costo efectiva y le llegue a los pacientes ¿verdad? no me detengo más en detalles para las autoridades en salud no autorizar precios superiores de la sustancia en mercados internacionales ¿por qué aquí se da más caro el medicamento que en Panamá? ¿por qué se da más caro que en Colombia? o sea ¿quién con no sé qué autoridad local porque no está regulado oficialmente pues luego los precios son muy muy injustos o sea es imposible alcanzarlos y luego el mejor el tiempo de aprobación de las moléculas exitosas COFEPRIS tarda horrores la COFEPRIS es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios la que aprueba estos protocolos en México tarda horrores en darle aprobación a estos protocolos que es necesario tenerlos a la mano para poder investigar para las autoridades en salud población en general favorecer la medicina preventiva ya lo decía cambios de hábitos dieta ejercicio sueño versus la curativa con medicamentos esto cuesta ¿no? es decir si yo ¿cómo voy a poder comprar verduras? ¿cómo voy a poder comprar frutas si mi salario es irrisorio? ¿cómo voy a poder descansar si tengo que trabajar día y noche para mantener a mi familia? entonces son problemas monones muy 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 serios ¿no? que no solamente es con aliméntate bien ¿no? y come bien ¿no? que pongan una leyendita ¿no? desmedicalizar la cultura centrada en la prescripción de una píldora ah te voy a tomar esa píldora y con esta te vas a curar sí y no mucho tiene que ver con los estados de vida y con los estados mentales toma conciencia de que el acceso al medicamento esencial es un derecho y no una caridad eso es terrible toda la cultura del teletón y etcétera ay qué maravilla el teletón bueno pues sí qué maravilla ante la miseria del sistema de salud que tenemos pero la salud no es cuestión de caridad la salud es cuestión de justicia es un derecho humano básico que además haya cuestiones filantrópicas bendito sea Dios pero esto indigna porque la justicia está pisoteada y está bajo mínimos ¿verdad? en nuestro país finalmente la calidad estudios de bioequivalencia y seguimientos de farmacovigilancia la cultura de los genéricos no cualquier genérico tienen que ser genéricos de primer nivel también en genéricos hay cosas muy malas pero hay cosas muy buenas que cuestan cinco veces menos que los de patente entonces dialoga con tu médico doctor prescríba el genérico en esto lo están haciendo muy bien y perdón porque he echado mucha porquería de autoridades han hecho una cosa muy buena que es tienes la obligación ahora señor doctor de poner el nombre del medicamento genérico en la receta es obligación y me parece una excelente prescripción excelente cuestión legislativa o sea que tu paciente puedas comprar el genérico y no te vas obligado a comprar el patente aconsejeme que realmente sea uno bueno y en donde lo compro porque no no todos los gatos son pardos ¿no? contrarrestar la cultura médica proclive a recetar a la de patente que es lo que estoy diciendo ya que a prescribir siempre el más innovador no hay algún poquito más baratito que también me cure o sea porque esto va a durar 12 meses el tratamiento ¿verdad? empoderar al paciente por último los famosos productos milagros ¿no? a mí me da dolor de cabeza de ver los anuncios que permiten y una y otra vez además sin una restricción como una basura para la mente en la televisión abierta y a veces no solo en la abierta de productos milagros con esto se le va a quitar a usted su dolor de espalda con esto usted va a volver a mentiras le vamos a producir una gastritis y le vamos a poner un paliativo para su contractura digan la verdad ¿verdad? en fin ya no me alargo más me gustaría mucho más escuchar reacciones del auditorio y si hubiese algún otro punto de vista siéntanse con toda la libertad de poderlo compartir muy bien muchas gracias Ricardo por compartirnos pues estas reflexiones con estos puntos que finalmente nos nos ayudan a reflexionar a tener elementos para formarnos un juicio y finalmente pues para posicionarnos de frente a una situación que no nos puede dejar indiferentes que a veces nos toca más directamente cuando sufrimos en nuestra salud cuando somos pacientes pero que finalmente están ahí siempre a nuestro alrededor como parte de la sociedad creo que has dicho cosas súper interesantes que ameritan pues una una reflexión y una toma de postura quiero invitar al auditorio a que pueda hacer sus preguntas vamos a ir abriendo el micrófono de acuerdo a como vayan levantando su manita electrónica por ahí entonces yo les sugiero que sean preguntas lo más directas posibles y cuando les dé la palabra por favor que nos digan su nombre y de dónde o de qué condición son estudiante invitado etcétera y hagan la pregunta como digo lo más precisa posible haremos unas tres preguntas si buscan y luego le doy la palabra nuevamente a Ricardo para que nos comente y así hasta que el tiempo nos alcance entonces ya tiene aquí la mano levantada Fernando Ignacio Licona adelante por favor tu micrófono creo que no por lo menos yo no te estoy escuchando no yo tampoco quizá hay algún problema por ahí con el micrófono bueno si no si no es posible conectar el micrófono entonces te invitaría a que a través del chat de la reunión o si ya está el micrófono no entonces si quieres a través del chat y yo leo la pregunta para hacérsela a Ricardo mientras si alguien más quisiera lanzar alguna pregunta algún comentario le pediría que levante su manita electrónica en el programa para poder darle la palabra Belén adelante igual tu micrófono por favor Belén si 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 bueno primero Ricardo muchas gracias por por esta conferencia que nos has dado en realidad nos has dado una gran cantidad de términos idas vueltas pero bueno me quedan algunas preguntas no y me queda mucho enojo mucha mucha rabia por este tema de del desabasto de los medicamentos en yo creo que en México y en otros muchísimos países no entonces bueno yo quisiera hacerte una pregunta en relación a pues tú te has convertido bueno eres un experto bueno en el estudio en el estudio y también en esta búsqueda de caminos de justicia me gustaría como entrar en esto de cara a nuestros alumnos de cara a mí personalmente también cómo podemos ir generando estos caminos de justicia cómo se puede hacer esto en México y cómo se puede hacer por ejemplo esto en África donde es un país en el que se experimenta pero se experimenta muchísimo por las personas y luego se les deja bueno fatal eso por un lado y por otro lado bueno es una pregunta ciertamente se ha metido en nosotros este asunto de la medicalización o sea es una cultura que se ha introyectado nos viene cualquier cosa nos medicamos cómo ir cambiando estos hábitos o sea hay algunas cosas que sí sabemos hay que hacer ejercicios la dieta pero bueno qué más qué más nos podrías decir sobre esto por tanto serían dos preguntas ¿no? qué hacer o sea cómo ir generando estos caminos de justicia que son tan necesarios porque el panorama está ahí creo que lo conocemos más o menos tú nos has dado muchísimos más datos pero cómo podemos cómo se puede ir generando esto vale hasta ahí este Ricardo muy bien muchas gracias Belén voy a leer ahora sí la pregunta que hace Fernando Ignacio y si quieres ya después de esto teniendo las tres preguntas cedo nuevamente la palabra a Ricardo para que nos comente al respecto dice Fernando Ignacio ¿qué piensa que COFEPRIS va a trabajar a marchas forzadas para permitir nuevos medicamentos para México tanto en modalidad virtual como presencial y otra pregunta a lo mejor no viene mucho en el tema pero que nos puede compartir sobre el caso de la ivermectina en la Ciudad de México gracias gran ponencia es el comentario de Fernando Ignacio entonces Ricardo si quieres comentarnos algo de estas preguntas que se han lanzado las preguntas de Belén bueno a ver esto todo son mil caminos por los que podemos andar uno de ellos como dice Honora O'Neill es el empoderamiento en la medida en que yo como paciente me empodero de manera respetuosa dialogante como siempre ante cualquier autoridad médica doctor explíqueme explíqueme por qué doctor por qué o sea cuánto me va a costar este tratamiento es parte del del diálogo y no la sorpresa que me doy cuando llego a la farmacia no hay uno que si yo no cuido las cuestiones de bolsillo no voy a poder lograr luego la adherencia al tratamiento no solamente son los colaterales o si me cae bien es cómo lo voy a poder pagar dados los precios otra participar en protocolos yo creo que es muy bueno si me invitan a participar en protocolos pero muéstrenme un consentimiento informado que yo pueda entender en el que yo pueda expresar todas mis dudas y qué beneficios me van a dar a mi paciente porque yo te estoy prestando mi salud mi tiempo mi colaboración por decir otro caso me pueden invitar a formar parte de un comité de bioética hospitalario como representante de los pacientes préstate haces mucho bien oye es que mi abuelito le pasó esto es que mi tía le sucedió esto otro esas luces ayudan muchísimo a los comités de investigadores tener la voz de los pacientes yo creo que hay muchos caminos Marcia Ángel que fue editora y jefe de New England Journal of Medicine que es como la biblia de los médicos pone al final de su libro uno de los capitales que se publicó en el 2004 se dice como la industria farmacéutica nos ha decepcionado pone 10 preguntas que le puedes hacer a tu médico que estás 10 preguntas tan 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 para establecer un diálogo adulto con él y un diálogo no de porque aquí en el internet salió también ayúdame a desmentir si esto es real o no es real segundo cómo desmedicalizar la vida yo creo que es todo un tema porque lo más fácil bueno nuestros abuelos yo estoy ahorita aquí le decía a Pepe en casa mi mamá vine a echarle una vuelta tiene 95 años y dice uno madre mía que aguante que aguante yo ya no tengo esos aguantes porque ahí está la pastillita en el burón y la pastillita para dormir y la pastillita para la presión y la pastillita para los estilos de vida actuales ya no son saludables o son menos saludables que los de antes cómo recuperar estilos de vida más en lo posible porque es una vorágine de actividades y para poder sobrevivir tienes que andar persiguiendo la chuleta pero el estrés la violencia que estamos viviendo la inseguridad que estamos viviendo pues todo eso genera un estrés un distrés como se le llama ahora no un estrés sino un distrés que va minando mi salud cómo poder hacer para aunque pequeñas islas de cuidarnos unos a otros de pequeños microclimas de salud ¿verdad? buena alimentación en lo posible en lo posible repito porque la buena alimentación cuesta pero bueno entre un gancito y una manzana pues busca una manzana ¿no? entre una coca y un vaso de agua pues toma tú un vaso de agua o sea cómo la misma industria mercantil está hecha para satisfacer mis deseos pero muchas veces minando mi salud ¿no? yo creo que hay todo ahí otro tema Cofepris ¿no? aquí atendiendo la pregunta de esta última ¿no? yo creo que Cofepris tiene una labor importantísima en la medida en la que se le inyectan recursos y se supervise lo que están haciendo pero no está para aprobaciones lentas es decir en todos lados las aprobaciones son fast track evidentemente se tienen que hacer rápidas cuesta de la pandemia nos da una gran lección si no si no me das resultados en uno o dos meses imagínate el virus claro se violaron muchos candados éticos las cosas no se deben de hacer así como se hicieron por la urgencia pero si yo me tardo en aprobar una molécula tanto tiempo va a venir en la competencia y va a meter su mercado y me va a ganar la carrera entonces tenemos que ser ágilmente competitivos ¿verdad? Hablando de 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 cofepris el caso de alimvermectina en México pues sí fue muy sonado yo creo que hay patadas políticas detrás del famoso caso porque no se trataba de un medicamento que dañe ciertamente dices bueno si se estuvo manejando y como un protocolo de investigación un producto que que como si no hubiera sido un protocolo de investigación ahí toma tu paquetito y llévatelo y te vas a engañando un poco a los pacientes con esto te vas a sanar a mí me parece que hay una falta ética en eso que le va a hacer daño no le va a hacer daño es un antiparasitario que no te va a perjudicar tampoco lo hagamos de drama pero de que hay falta ética sí hay falta ética no al grado que se hizo que se mencionó me parece ¿no? que se al alarde que se le hizo ¿no? Muy bien muchas gracias por este diálogo que ya estamos teniendo entre diferentes elementos de lo que nos has traído Ricardo a poner sobre la mesa voy a dar la palabra a una participante más pero antes yo quisiera señalar desde mi punto de vista dos dos dilemas dos confrontaciones que que se pueden dar y que de hecho creo que se dan y que no tienen una fácil solución a ver que nos dices sobre ello por un lado con todo este tema del desabasto incluso con las regulaciones sobre esto que mencionabas Ricardo ya en la parte final de la conferencia sobre los anuncios de las farmacéuticas y los medicamentos en televisión abierta y cerrada por un lado necesitamos es evidente un estado fuerte que pueda imponer pues una serie de reglas y en su momento sanciones para controlar todos estos afanes digamos de lucro de parte de la farmacéutica pero al mismo tiempo si la industria farmacéutica no tiene digamos un cierto poderío económico si no tiene un mínimo de ganancias va a decir simplemente yo ya no investigo más yo ya no traigo más medicamentos digamos de punta con tecnología de punta y entonces nos quedamos atrás entonces ahí hay una primera contradicción que pues hay que resolver de alguna forma no te digo cuál sería la solución no te pregunto eso pero qué ideas tendrías sobre eso y segundo mencionabas también de paso porque no es propiamente el tema pero todo este tema de la medicina alternativa sobre la herbolaria sobre otros conocimientos digamos tradicionales que compiten en un momento dado con la medicina alópata con la industria química tú como médico es un posible diálogo entre estos ámbitos porque digamos como que mutuamente se descalifican unos de una forma otros de otra hay alguna posibilidad de diálogo solamente lo señalo eso ahí y procedo a darle la palabra a Flor Morales que levantó su mano si quieres prender tu cámara a Fernando Ignacio le suplicaría si ya puede apagar su cámara le cedemos ahora el lugar a Flor que nos diga de dónde viene y que lance su pregunta por favor gracias excelente doctor Ricardo yo soy de Puebla de la comunidad de Huachotitla tengo el gusto de conocer al doctor y bueno me impresiona mucho y me dejó pensar en muchas reflexiones primero como médico creo que estamos tan acostumbrados a salir recetados del consultorio si yo fui a una consulta y no me recetaron pues qué clase de médico fui no cuando nos toca ser este pacientes pues también al acudir a una valoración queremos salir con receta yo entro en un conflicto interno cuando en un evangelio que ahorita no recuerdo dice el médico lo requieren los enfermos no los sanos en lo personal yo como médico pediatra trato de hacer una medicina preventiva donde el iniciar la vida en un recién nacido pues lo más importante es que tú tengas una lactancia materna y con una lactancia no vas a enfermar ¿no? y por ahí podemos llevar una mejor calidad de vida en el paciente como en la familia yo siempre les digo al enfermar el bebé la gente va a gastar en la consulta va a gastar en medicamentos y eso como lo dijo usted va a reducir la atención para los hermanos a veces en enfermedades crónicas tienen que dejar hasta escuelas particulares porque alguno de los dos padres tiene que dejar de trabajar invertir más en la salud y que nos repercute a nivel de toda la familia entonces no sé cuál considera usted que sería el papel para nosotros los médicos formadores de más médicos en que esto debemos de pararlo ¿no? o sea no efectivamente no debemos de enseñar a recetar el medicamento más caro pensando que es lo mejor cuando tal vez esa patología se puede tratar con algo más sencillo y por último quisiera compartirles una este un pensamiento que me encontré hace mucho y que no me ha dejado de dar vueltas en la cabeza que dice los hombres pierden la salud para hacer dinero y luego pierden el dinero para recuperar la salud y por pensar ansiosamente en el futuro olvidan el presente viven como si nunca fueran a morir y mueren como si nunca hubieran vivido de dala y dala gracias al contrario muchas gracias flor pues si quieres abundar en torno a estos comentarios preguntas cuestionamientos ricardo te deseo nuevamente la palabra claro muy 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 humana esta última intervención a ver de tus dos reflexiones Pepe en primer lugar sin duda la la industria tiene un poderío repito enorme en los Estados Unidos ha sido reportado como la industria armamentística la industria farmacéutica incluso pone a los candidatos políticos o sea bueno estamos hablando con estamos hablando con un tsunami de poder esa es la cara negra dentro de la industria hay gente que si negocia y hay gente que si dialoga repito como poder hacer encontrar esos agentes para poder flexibilizar suavizar algunas de estas posturas sin duda que hay muchísimo interés comercial está como los famosos dobles semirremolques que deben de ser quitados en nuestras carreteras y les ha valido por todos lados y ahí están los dobles de mis remolques produciendo accidentes por todos lados hasta que estamos esperando el siguiente carreterazo bueno pues es igual porque nuevamente me están ofreciendo productos milagros que desinforman a la población a ver si tú tienes un lumbago no acudas como primera instancia al Flanax hay fomentos hay medicina alternativa etcétera esto no lo va a hacer jamás ni la televisión ni la industria porque le quita dividendos pero yo creo que hay una medicina más humana más alternativa más holística ayuda mucho ok y si te urge cómprate tu 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 natroxeno de acuerdo pero no acudamos de inmediato a prescribir con la pastilla porque muchos dolencias y ahorita que citaba la compañera el evangelio tienen un trasfondo psicosomático y un trasfondo social el pueblo se enferma de problemas de los determinantes sociales de la salud no solo del bichito que entró y que produjo una reacción fisicoquímica y una cadena que también pero mucho es propiciado por nuestros estados anímicos y por nuestros estados motivacionales entonces yo creo que la medicina ha sido muy construida en el paradigma biomédico que es fantástico en el cual yo fui formado pero no es el único y hay otros paradigmas holísticos que tampoco son únicos porque yo tengo compañeros que se han muerto de cáncer un compañero y como me duele por no acudir a la medicina alopática se hacen barbaridades en uno y en otro extremo hay que saber integrar los saberes para buscar lo mejor para cada situación esto no trae mucha ganancia esto nunca va a ser de grandes eslogans pero bueno yo creo que con gente y con labor hormiga y presión se puede ir logrando pues empoderar hacer conciencia etcétera frente a este tipo de estrategias de la industria sin duda bueno y ahí tomé un poco el tema de la herbularia yo algún día aquí en la ciudad de México acudí a ver antes la facultad de medicina en el centro tienen un museo de herbularia que se bueno yo me quedo pero pasmado de la belleza de la cantidad de medicina herbolaria con la que se curaban nuestros antepasados cientos y no es que miles de esto te sirve para esto esto te sirve para esto claro todo eso es necesario meterlo a protocolos para darle base científica y para darle una mejor prescripción pero de por sí la medicina herbolaria como muchos de los que nos comemos no tiene que ser tan exacto como a veces se pretende la medicina alopática y es muchísimo más barata de hecho la medicina alopática cuando ve que hay éxitos herbolarios pues lo lo protocoliza lo pone en una dosis y te lo vende a 20 veces más caro pero mucho de la base es herbolaria entonces yo creo que es toda una sabiduría de nuestros pueblos antiguos así como en la medicina china que es toda otra corriente totalmente distinta de comprender la salud que tenemos que integrar porque cura al ser humano y por qué prescribimos de esos saberes de nuestros de otra cultura que es muy ajena a la nuestra pero que a base de las energías y a base del yin del yang etcétera no es lo único pero le atinen bastante le atinen y soy testigo de ello por último es cierto si voy a la medicina dice la compañera la doctora Flor y no me da mi pastillita mugre doctor no sirvió de nada hay toda una cultura que hay que revertir a lo mejor hay que decirle mira te voy a dar una pastillita pero por favor me tienes que implementar una serie de medidas preventivas higiénicas al alcance de tu mano para poder reposicionarte en tu salud porque de otra manera vamos a agradar tu bolsillo y no te vas a curar de fondo yo creo que pide todo esto todo una educación médica y una educación de los pacientes en donde podríamos hacer incluso mucho más costo efectiva la atención de la salud porque más barata más efectiva y más durable y no limitarla a la prescripción de la píldora que pues ya vimos lo que nos puede ocasionar sin duda necesitamos y con esto perdón un último concepto que manejaba ahorita Pepe necesitamos los nuevos medicamentos y qué importante tener acceso a las nuevas moléculas porque hacen falta que tengan menos colaterales que tengan más efectividad que se rebase el gold standard nada más tómese conciencia que la gran mayoría de la investigación actual hacen brincar a los medicamentos así tantito no lo que brincaba el gold standard ¿por qué? porque está condicionado por ganar nuevas patentes cuando hay una verdadera investigación esa sí tendríamos que bajarla al cuadro básico y conseguirla para la población en general bueno hay que hacer la borro hormiga por todos lados hay gente de buena voluntad que está dispuesta que yo he hablado con ella y estén puestos importantes muy bien muchas gracias hay otro comentario aquí de María de la Paz Angélica Cuautle leo su comentario en el chat dice ¿dónde queda la ética de los médicos frente a sus pacientes donde ahora cada día más médicos nos ven como un signo de pesos y ya no prestan atención a profundidad en consultar y en menos de 10 minutos ya están dando la receta y solo recetan medicamentos de laboratorios caros no se preocupan en su paciente para ver si es una enfermedad que realmente necesita estar medicada o se puede hacer algo más sin necesidad de tomar medicamentos dice Paz lo digo por experiencia propia me medicaron todo un mes con pastillas que solo me afectaron el estómago y no me curaron la enfermedad tuve que acudir por consejo de un amigo a un especialista que me dijo ni con las pastillas que te tomes en 3 años te va a quitar lo que tienes necesitas mejor atacarlo de otra forma la cual si me ayudó y en menor tiempo sin dañar más mi estómago es el comentario ahí de Paz y que tiene que ver justamente con esto que ya mencionabas yo me atrevería solamente a meter un elemento más ahí tú decías Ricardo y me parece que tienes toda la razón hay que atreverse a preguntarle al médico por qué tratamiento cuánto va a costar si hay alternativas o no pero creo que tiene que ver también con elementos culturales por un lado yo sí percibo todavía una cierta tendencia en la formación de los médicos como si fueran como si fueran poseedores exclusivos de la verdad y entonces al médico no lo puedes cuestionar porque él sabe y lejos de y si tú que eres un leigo o no has entrado nunca a una clase de medicina ni te atrevas entonces hay una cultura por ahí muy fuerte y otro rasgo cultural es digamos pues hasta una autoestima donde uno no se atreve a preguntarle porque cree que va a poner en tela de juicio la autoridad moral que le hemos dado a los médicos entonces ¿cómo la ves tú por ahí? ¿hay algo que se pueda hacer? ¿cómo podríamos avanzar en esa educación para que no se usan experiencias como esta que nos relata Paz en su comentario ¿qué nos dices sobre eso Ricardo? Bueno Paz bueno coincidir en parte no digo en todo no solo es la cultura médica la que se ha mercantilizado yo creo que se ha mercantilizado la educación se ha mercantilizado las leyes se ha mercantilizado cantidad de cosas ¿no? yo ahora que está la inflación totalmente descolocada me pregunto ¿qué tanta honestidad hay de veras de subir a ganancia revuelta ¿qué? a río revuelto ganancia de pescadores como todo el mundo le sube a esos productos yo les subo es decir ¿realmente pensamos en el bien común? ¿realmente pensamos en el acceso a bienes esenciales? me parece que hay una falta de ética generalizada no solo en los médicos coincidiendo con el comentario pero salgo a favor de la clase médica yo creo que no es la única que está embarcada en estos problemas y con el comentario que hace ahora Pepe sin duda hoy se habla algunos autores se hablan de la medicina dominante ¿no? los médicos fuimos educados en sí y también los sacerdotes y también los maestros ¿no? dice Diego Graciel la triple aristocracia ¿no? que ya afortunadamente ciencias como la bioética la están ayudando a a desmoronar un poco hemos sido muy educados en que sabemos todo y que tenemos la última palabra y yo creo que es muy valioso y muy sabio y que no es fácil pues el decir doctor discúlpeme pero doctor de manera respetuosa pero pues sí algunos estarán abiertos a otros no les va a gustar porque fuimos educados en esa en una especie de prepotencia ¿no? semidioses y más pues por esto de que yo te curo y que como trabajé y además porque como trabajadora tengo derecho a ganar y a ganar con pala sobre todo cuando soy médico a cuestiones quirúrgicas de alta especialidad ¿no? pues todo eso habla de un sistema mercantil hegemónico muy terrible ¿no? yo voy a la medicina pública y ahí hago manitas ahí investigo y luego voy a la privada y ahí tengo mis pacientes consentidos y les cobro lo que quiero ¿verdad? ¡Oh! 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 bueno esa es mi intervención todo un tema por supuesto muy bien voy a darle la palabra ahora a Luis Miguel Sayas que levantó la mano por acá si quieres prender tu cámara decir quién eres y de dónde vienes o dónde te ubicas y lanzar tu pregunta por favor hola sí yo soy estudiante de aquí de la Ibero Puebla y pues lo que me gustaría preguntar bueno es más que nada sobre su opinión sobre los seguros médicos porque en mi caso yo bueno he estado cerca de casos del mieloma ¿no? y exactamente como me habías mencionado los tratamientos llegan a ser muy caros los medicamentos llegan a ser muy caros y pues una forma que la única forma que hemos podido como mantener ese estilo bueno de los tratamientos ha sido gracias a los seguros médicos entonces ya entiendo que todo se ve como ahora sí es una competencia el tiempo es dinero o sea si alguien gana alguien termina perdiendo dinero entonces me gustaría saber más sobre su opinión de los seguros de gastos médicos y realmente son la opción que tal vez de las más viables cuando no se tiene todo ese estilo cantidad de dinero o tiempo muchas gracias alguna otra pregunta para hacer un pequeño bloque también Oscar 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 Gallardo adelante por favor Ricardo estamos acá en el salón de clases hola Oscar qué gusto verte yo dos o sea primero agradecerte mucho ahí la reflexión tan lúcida tan informada tan crítica y dos cosas sobre esto sobre esto que salió o sea a mí me parece igual por experiencia como ahorita comentó Paz muchas veces la relación médico-paciente es una relación ahí en términos nociológicos sujeto-queto muy similar con todo el respeto para los doctores pero las doctoras los doctores muy similar a veces a la relación mecánico-automóvil simplemente intervención como el sujeto con el objeto entonces eso como primero luego la segunda es esta la enfermedad como dato yo ahí leyendo y en algún seminario que tuve la oportunidad de tomar como Hipócrates es una belleza Hipócrates en términos filosóficos en la reflexión incluso de ahí bebe mucho Aristóteles la enfermedad como dato como escucha como diálogo con la relación e incluso con la naturaleza súper interesante de ahí bebe mucho toda esta cuestión de las herbolarias de otros tratamientos súper súper interesante me parece a mí que el paradigma médico como debe ser lógico quizá en la actualidad es científico-positivista es un mero dato las personas son un mero dato al que hay que intervenir en ese sentido estos dos comentarios me llevan a lo siguiente o sea que tanto me parece que hay una reforma o debe de haber una reforma más bien sobre la enseñanza médica formación médica qué tanto está habiendo esta enseñanza es decir el médico que como lo acabas de decir o sea es un empresario más y se vean los pacientes como como los que van a ayudar a esta empresa qué tanto hay formación o está habiendo una reforma médica en la formación de los médicos pues en la enseñanza médica sí correcto muy bien adelante Ricardo de la cuestión de los seguros pues bueno a ver sin duda es otra vergüenza más de nuestro sistema economicista ¿no? es decir pues porque creo que lo hemos vivido todos seguro que cada vez te ampara menos asuntos médicos que cada vez te cobra más conforme te vas haciendo mayor que casi le tienes que ir a rogar que te cubra y esto sobre todo en estos países de mediano bajo ingreso no es así en los de alto ingreso allá son mucho más siempre los dobles estándares a nivel internacional yo creo que es una vergüenza que estos seguros los tengamos que contratar cuando pagamos los impuestos que pagamos en países como el nuestro y esté tan descuidada la medicina pública que debería de salir al quite de muchas si quieres de las enfermedades básicas no pido más pero un poco ya lo que hacía el seguro popular y que yo lo critiqué mucho también lo tengo que ser honesto pero que aún con todas sus críticas salía el quite de al menos 500 enfermedades ahorita es que no hay nada de nada nada de nada es terrible la situación en que hemos caído por darnos un salto mortal como dice Javier Tello quiero hacer una operación de corazón abierto ya abrí el corazón pero no tengo donante ¿verdad? voy a hacer un trasplante de corazón así estamos así estamos haciendo las cosas con machete y no con bisturí entonces terrible la situación de los seguros médicos porque no son los necesitamos yo creo que forman parte del engranaje social pero forman parte de una cultura economicista terriblemente excluyente a tus intervenciones Oscar muy lúcidas me parecen muy certeras coincido con ellas sin duda grandes humanistas como Hipócrates de Cos aportaron esta visión médica a ver yo el otro día leía algo muy interesante la enfermedad es todo un camino de enseñanza para la vida se enferma uno si sabe uno leer la enfermedad aprende uno a vivir mejor lo que pasa es que el paradigma biomédico mecanicista que tú señalas ¿no? de que ya llegó el carro baja en el motor y ¿cómo anda su máquina? muchas veces así claro que así somos formados no ayuda nada para ese paradigma yo creo que asignaturas como la bioética están tratando de ayudar en este tema pero a veces la bioética también está muy hecha de paradigma biomédico y de puros principios abstractos y hecha por varones de clase media blancos y dices no estamos ayudando nada todo esto tiene que integrar el patrón femenino el patrón indígena otras culturas otras narrativas lo que es la vida porque al ser humano nos enfermamos hay como muchos nos decían en la entrada en la carrera hay enfermos no enfermedades pues sí se dice muy bonito pero en la práctica no está el caso 27 ¿no? y si el caso 27 ya no tiene solución ya nadie lo pela nadie le hace caso y se mueren por desatención en la medicina pública sobre todo entonces pues simplemente dos dos caminitos Oscar en donde se está haciendo esto pero que hace muchísima falta humanizar yo estoy en el posgrado en la UNAM de Humanidades en Salud tiene un nombre muy bonito ojalá y lo cumplamos porque no quiero decir pero hay toda una beta ahí de humanizar la práctica médica muy bien pues muchísimas gracias Ricardo por la respuesta también a estas preguntas y como dices hay todo un camino por hacer en este proceso de humanización de la práctica médica y finalmente de nuestra vida a fin de cuentas esta área de reflexión universitaria aquí en la Ibero lo que pretende es justamente aportar elementos para humanizar nuestra vida para entender que solitos sin el otro estamos incompletos y que tenemos que voltear a ver hacia los lados tenemos que considerarnos dentro de un conjunto social para ir buscando maneras de vivir mejor pero que sean accesibles para todos muchísimas gracias por todo Ricardo vamos a ir concluyendo ya solamente yo además de agradecerte muy sinceramente tu presentación y sobre todo la amistad y como decía que sea la primera de muchas ocasiones en las que nos encontremos aquí en el Aru y en otros espacios quiero hacerte entrega simbólica de este reconocimiento muy sencillo pero muy sentido donde la Ibero Puebla te da el reconocimiento a ti Ricardo doctor Ricardo Paez Moreno como ponente en esta conferencia que ha llevado por título los nuevos tratamientos médicos y el desigual acceso a la población una valoración ética aquí en San Andrés Cholula Puebla a 29 de marzo de 2022 lo firma el maestro Alfredo Castillo Romero director general del medio universitario pues muchísimas gracias de verdad Ricardo por supuesto que esta plática termina en este momento pero por supuesto la relación y la amistad siguen hacia adelante muchas gracias profesores estudiantes que se han hecho presentes amigos invitados hay todo un tema por seguir discutiendo y pues en esta seguiremos de verdad muchas gracias te mando un abrazo y pues estamos en comunicación seguimos en contacto muchas gracias por su atención y que esto pues despierte en todos conciencia ciudadana y ética que nos urge unas buenas dosis por supuesto pues